Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les traemos otro gameplay de un juego muy popular Allá en el año de 1986-87, Adventure Island, era muy famoso jugarlo en la NES o en las arcades A quien no le pasó de niño, por ejemplo en mi caso, que nos mandaran a las tortillas y nos tocara jugar Adventure Island con el cambio de las tortillas Bueno pues vamos a jugar este gameplay para todos ustedes en nuestro canal Juega Pepito, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Desde el principio? Bueno, primero se hace todos los lados. ¡Gracias! 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 Bueno amigos del canal, pues esto fue un gameplay, el gameplay número uno de Adventure Island, para la NES. ¡Gracias! Ya les traemos una segunda parte para irle agarrando tono a este juego. La verdad pues si, estamos bastante chonchos todavía en este juego. Necesitamos agarrarle más ritmo, desempolvarnos. Pero si les traemos una segunda parte de este divertido juego. Si les gustó este gameplay, ya saben que pueden darle manita arriba. Compártanos, suscríbanse al canal, ya saben que suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como JuegaBepito. Nos vemos en un próximo gameplay. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!